En la que es, domingo 27 de enero del 2019, tenemos el día de el mago eléctrico, Ox Yish, el quino día número 94 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya Solquín El Solquín está sincronizado con el tiempo de gestación del ser humano De concepción a nacimiento son 260 días o los supuestos 9 meses Continuamos en la onda encantada de el humano 13 días que se nos invita a prestar atención a las decisiones que tomamos Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales Es el libre albedrío El mago, Ish, es el sello solar maya Número 14 de los 20 sellos sagrados mayas De los 20 glifos Son los chamanes, son las chamanas en la cosmovisión maya Son esos seres que conocen la luz, que conocen la oscuridad Son esos seres atemporales que viven el momento presente es donde vemos la magia de la vida El mago es la temporalidad, es el aquí y ahora Nos recuerda que pensar con exceso en el pasado es igual a depresión En el futuro preocupación Enfocarnos en el momento presente Un mago en luz es humilde Es consciente Tiene reverencia por toda la vida No solamente se puede sanar a sí mismo, a sí misma Pero puede ayudar a sanar a los demás Es la integridad Un excelente día para realmente ser íntegros Hacer lo que decimos que vamos a hacer Sí es sí, no es no La mayoría de las personas pensamos una cosa Decimos otra cosa Y hacemos otra cosa Aspectado en sombra, hay magos de sombra Buscar controlar, buscar el poder, reconocimiento No sé si alguna vez han participado de algún supuestamente evento espiritual Y la persona que lo guía, que lo dirige Se siente especial, se viste diferente Se aparta, solo ciertas personas tienen acceso, etc Es un mago en sombra Una persona que tiene un ego espiritual y se siente superior a los demás El tono número 3 Es de los 13 tonos o números mayas Es la vibración De Ox Vincular La dualidad Es la sagrada trinidad Nos invita A brindar servicio No hay mayor llamado que brindar servicio a los demás desinteresadamente Cuando brindamos servicio a los demás Cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra Nos guía el espejo El sello solar maya número 18 El espejo refleja lo que es No miente Mírate al espejo ¿Te gusta lo que ves reflejado? El espejo no miente Si es así, sigue haciendo lo mismo Vas a conseguir lo que has hecho De otra manera toma diferentes decisiones La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente El espejo nos recuerda que nuestras relaciones Son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestras sombras Lo que nos choca nos checa Lo que nos molesta especialmente La relación íntima de pareja Es algo que estamos proyectando Algo que poseemos Tú puedes decir que una persona es de cierta manera Pero no te causa conflicto Si te molesta y eso Estás reflejando Nos invita también a cerrar ciclos Un buen día para cerrar ciclos Evitar autoengañarnos No empezamos de la mejor manera el siguiente ciclo Si no cerramos el ciclo anterior Poner orden en nuestras vidas El don del día El kin análogo es la serpiente eléctrica Oxchichan La serpiente, el sello solar maya número 5 Nos invita a prestar atención al cuerpo físico El cuerpo habla Conócete por tus enfermedades Cuando comienza a ver algún dolor Un síntoma es una manera del cuerpo De avisarnos que algo no está bien De hacer algún cambio Un buen día para elevar nuestra energía Kundalini para meditar Y para disfrutar de lo material Nos enseñan que alguien en un camino espiritual Debe vivir en carencia En pobreza total Así debe ser Y esto lo hacen para controlarnos No, puedes poseer todo lo que quieras La cuestión es que las cosas no te posean Aspectado en sombra Reaccionamos inconscientemente a las situaciones En vez de responder conscientemente Es como instintivamente El instinto es maravilloso Pero a veces instintivamente Estamos reaccionando o emocionalmente El poder oculto del día Es la mano espectral Que el tome 11 Nos invita a soltar A practicar el desapego Hasta del desapego mismo Y la mano es el sello solar Maya número 7 Nos invita a sanar Sanar heridas de la infancia Perdonar Son las herramientas espirituales Estos videos Con una palabra Una frase que te resuene Tiene el potencial de cambiar tu vida Si lo aplicas realmente La mano es la sanación Es la realización Es el servicio Es el conocimiento Nos recuerda que no hay mayor llamado Que el autoconocimiento Conócete a ti mismo A ti misma Conocerás a la creación El quina antípoda Es el reto del día El quina antípoda Es un desafío Y a menudo Uno de los más grandes maestros Y es la vibración De la semilla eléctrica Oxcan La semilla Can Es el sello solar Maya número 4 Es representada Por el grano de maíz En la cosmovisión Maya Alimento sagrado Mesoamericano Una semilla rica en nutrientes Es consciente de su potencial Nos invita a tomar riesgos El reto es Los riesgos Roper esas cáscaras Llegar a florecer Para los mayas La vida El alma encarna En un cuerpo físico Y es una oportunidad Para elevar Nuestro nivel de conciencia Es la tensión Estar en el aquí Y ahora El mayor riesgo En la vida Es el de no tomar algún riesgo O permanecer como una semilla Que no rompe esas cáscaras Y se limita La luna está menguando En este domingo 27 Transitamos el castillo blanco Norte del cruzar Que es el castillo de la muerte Y es el castillo de el desapego Hasta del desapego mismo Estos días Son 52 días Que estamos transitando Los cuales realmente Practicar el desapego Recordando que para los mayas El tiempo son ciclos Y son ciclos Con más ciclos Entonces Nos brinda muchísima información Y estamos transitando La onda encantada Del humano El humano Desde el 25 de enero Del 2019 Hasta el 6 de febrero Del 2019 Marca el propósito En este día Con el tono 3 Vinculamos el par de opuestos Activamos el servicio Para alcanzar el propósito Que nos marca el humano Tomar mejores decisiones Ejercer de manera Más inteligente Nuestro libre albedrío Y lo hacemos a través del mago Siendo íntegros Viviendo el momento presente El humano Estos 13 días Nos invita a ser más conscientes De las decisiones Que tomamos Evitar tomar decisiones Importantes Bajo emociones temporales Es muy probable Que se presente Alguna cuestión Donde vas a tener Que tomar una decisión Importante Pero si estás Molesto Enojado Depresivo Eso Espera que se te pase Al menos unos 24 horas Y si lo logras hacer Va a ser una mejor decisión En lo que nos enfocamos Crece El humano Nos recuerda Nuestro enfoque Es nuestra realidad En lo que me enfoco Crece Me enfoco en problemas Recibo problemas Foco en soluciones Recibo soluciones Es ley de atracción Aspectado en sombra Podemos querer decirle A los demás Que hacer Tratar de controlarlos En directa proporción Como le decimos A las personas Que hacer Sufrimos Porque como seres humanos Cada quien hace Lo que quiere Y bueno Si te interesa Conocer más acerca de ti Tu carta natal maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Información La cual tiene el potencial De mejorar tu vida Conoce La tendencia De tu dualidad Como integrarla Conoce tus dones Tus retos Tus desafíos Tu propósito De acuerdo A una sabiduría ancestral Los mayas Son los maestros Del tiempo Archivo PDF Con más de 50 Páginas Con información Valiosísima Años de investigación Literalmente Y un video Haciéndote una lectura Personal El cual puedes ver Varias veces A menudo Nos hacen una lectura Y sonó muy interesante Pero luego No recordamos Recordamos 7 a 10% Lo que vimos Por primera vez Aquí tienes un video Que puedes ver Las veces que quieras Aparte Dos audio libros Gratis Uno El chamanismo Maravilloso También 8 horas Para escuchar En tu auto Utiliza ese tiempo A veces Yo sé que la música Es maravillosa Pero a veces En el tránsito En ciertos lugares Al caminar Escucha realmente Alimenta De una manera Más positiva Tu mente Y vas a ver Que todo cambia O si te interesa Alguno de los cursos Estoy llevando Un curso Calendario Maya Sorkin Donde brindo Toda la información Hay un archivo PDF Sintetizado Cómo funciona El Sorkin Cómo sacar Cruz de oráculo Quil manual Cómo funciona Una Ana Encantada Cómo hacerlo Etcétera Y aparte Te doy apoyo Apoyo Vía Facebook Por si te atoras Tienes una pregunta Me puedes contactar Inmediatamente Y podemos Resolverla Lo reconozco Valores Respetos Si alguien Desea hacer Una donación Para el alimento De los perritos Que apoyo Adopte dos Pero hay muchísimos Más que vienen Aquí Allá afuera Si los dejo Aquí Tendría Muchísimos Si no Se quedan Allá afuera Pero se les ayuda Con alimento Entonces Si quieres hacer Una donación Te lo agradezco Infinitamente Puedes Paypalme En Astrología Maya O entrar a mi página Factormaya.com Y hay un botón De donación Los reconozco Valoro El respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la queja Hay un conacú Que va mal En mago En la queja En la queja